Muchas gracias Reinaldo, buenos días señores televidentes, efectivamente todo necesita ser renovado. El sistema eléctrico dentro de lo que es Santo Domingo necesita cambios, cambios en lo que son postes, cambios en lo que son transformadores y lo que son cables. Si necesita cambios es porque no se preveyó, no hay presupuesto o es difícil adquirir las cosas. Bueno, desde que se está manejando centralizadamente la economía de la CENEL, ahora ya es más difícil que lleguen los diferentes elementos que necesitan ser renovados. ¿El sistema burocrático está afectando a un adecuado mantenimiento del sistema eléctrico? Yo creo que sí, yo creo que sí. Nosotros tenemos en Santo Domingo que hacer varios cambios, o sea, dentro de lo que es el sistema eléctrico, la empresa eléctrica debería cambiar varios elementos que ya están caducados, que ya están obsoletos. Hablamos de postes, cables. Postes, cables, transformadores, etcétera. E incluso pues ya se tiene que pensar en un cambio integral, es decir, el soterramiento de cables, el sacar de la vista. Enterrar los cables. Entonces, exactamente, eso es muy importante. Sin embargo, pues CENEL depende ahora de una matriz que está en Guayaquil y que es la que ordena todas las compras. ¿Y en Guayaquil es una región administrativa propia de la CENEL? No, ahora la gerencia general de la CENEL está en Guayaquil. Y desde Guayaquil se imparten todos los lineamientos, todos los cambios. ¿Hace falta cierta autonomía administrativa en cada provincia, en cada región? Sí, definitivamente. Yo creo que la descentralización es algo muy importante porque dentro de lo que es cada provincia, dentro de lo que es cada región, se puede trabajar, se puede ver la necesidad urgente de diferentes elementos que son necesarios para mejorar. ¿En este gobierno hay más centralización que descentralización? Bueno, hubo el cambio, antes la empresa eléctrica de Santo Domingo era autónoma, prácticamente dependíamos en lo que es gestión del Ministerio de Electricidad y todos los organismos del gobierno, y se trabajaba aquí con el propio ingreso que se tenía del cobro de las planillas. ¿Había una autonomía financiera? Sí, había una autonomía financiera, se podía... Había un directorio, me recuerdo que era con el Consejo Provincial, el municipio de Santo Domingo. Ajá, sí, justamente. Y luego cuando fue, la CENEL fue regional, en un principio nosotros teníamos autonomía en ese tiempo para el gasto. Hoy todo se... Se aprueba en Guayaquil. Se depende de Guayaquil. Un buen tiempo no tuvo gerente la CENEL en Santo Domingo. ¿Eso por qué sucedía? ¿Qué... Bueno, ahora ya no hay... Es fácil, recién se encargó una persona, me parece. La CENEL es un organismo que ha adquirido o ha absorbido lo que es la parte de generación, distribución y comercialización de la electricidad. O sea, ¿sólo es operativa la CENEL? ¿Sólo instala postes, cobra, pero la decisión... La CENEL es el organismo que distribuye la electricidad. Físicamente, pero no decide. No decide. Por eso es que la CENEL ahora está conformándose, sí, está haciéndose una empresa grande en donde hay la generación y la distribución. Esta transformación administrativa le está afectando a Santo Domingo. ¿Cómo debería se resolver ya el asunto? Porque tenemos en la zona del centro de Santo Domingo la ocurre a cortes regulares de energía eléctrica, que no son avisados tampoco ni comunicados. Hoy día se fue a la luz a las 3 de la mañana y volvió a las 6 de la mañana. Una zona de la terminal terrestre, por ejemplo, una zona de alta congestión peatonal y vehicular. Está afectando a Santo Domingo, la región. ¿Qué hacer? Bueno, definitivamente la solución sería descentralizar y dejar que cada una de las unidades de negocio manejen su propia administración. O sea, autonomía es la propuesta. Autonomía, esa es la propuesta. Ahora, ¿cuál es la cobertura que tenía la vieja empresa eléctrica de Santo Domingo y la sigue teniendo a nivel de entrega de energía eléctrica? Bueno, tenemos nosotros 6.360 kilómetros, o sea, dentro de lo que es el área de Santo Domingo. Y alrededores, como es el Carmen, la Concordia, y luego se amplió un poco a la parte de Manaví, en la parte de Pedernales. Pero hoy día ya Pedernales está trabajando como una unidad de negocio propia. Santo Domingo ha reducido esa parte y sigue con su territorio de 6.000 kilómetros. Pero solamente distribuye energía eléctrica. Solo distribuye. No decide lo que allí se va a hacer. No, no se decide. Hoy se decide en la Gerencia General que quede en Guayaquil. Ahora, usted habla de enterrar los cables eléctricos. En cuanto a los postes, se puede ver muchos postes con una cuña puesta así. Y están aumentando las cuñas. Cada poste con una cuña más. ¿Eso ya debería desaparecer? Lamentablemente, cada elemento tiene su número de años de vida, ¿no? Y ya ha llegado el momento en que ya termina su vida útil, comienza a dañarse, a destruirse. Y eso es peligroso en el caso de los postes. Y más por el incremento y el aumento de cables de diferentes empresas. No solamente de la empresa eléctrica, sino también de cables de empresas de televisión, de... O sea, hay desorden en el cablerío, si cabe el término. Hay desorden, hay desorden. ¿Quién debe ordenar eso? La CENEL. El uso de los postes como mural político, como mural de propaganda de artistas, es común. No, no. ¿Eso debería regularse? Eso debe regularse porque la CENEL, los postes pertenecen a la CENEL. Y la CENEL es la que tiene que encargarse. O sea, no es un espacio público, sino es... No es un espacio público. Tiene propiedad. Tiene propiedad. Y por eso es que incluso se ha hecho muchas cosas para mejorar. Lamentablemente, hay empresas que terminan... Hay cables que definitivamente no tienen ninguna función. Y están ahí colgados. Y están ahí colgados. Porque las empresas no son responsables. En el poste va la telefonía, el cable de televisión, el internet, o lo que uno quiera poner. Fibra óptica. Ahora, la conexión de los comerciantes autónomos a los postes es común ver en Chone, en el Carmen, en Quinindé, en la Concona, en Santo Domingo. Tengo mi puesto de lo que sea y me conecto al poste. Sí, en la época en que estaba gerenciando, pues, junto con elementos valiosos, como ingenieros que se encargaban del control de esto, nosotros habíamos puesto en los postes medidores para que esta gente pueda... Para regular el uso autónomo. Así es. Eso ya no hay. Hoy veo que no. Hoy veo que nuevamente la gente está aprovechando, está robando electricidad. Se hace un llamado, se le llama a CENEL en tal lado, en tal lado, pero... ¿Hay ausencia de coordinación municipio que regula lo del comercio autónomo? ¿Empresa eléctrica que debería... que la que distribuye... ¿No hay una coordinación cabal? No hay una coordinación, definitivamente. Incluso estaba pensando con la señora alcaldesa en hacer un soterramiento de los cables a nivel... Desde el municipio. Desde el municipio, exactamente. El municipio es el que debería obligar, presionar, inducir, planificar con la empresa eléctrica aquello. Exactamente. Hacer una planificación conjunta en donde ya se elimine todo lo que son esos tallarines en el centro de Santo Domingo que se ven tan mal y hacer un soterramiento. Pero lamentablemente no se llegó a ningún feliz arreglo y seguimos viendo los cables... Pero de ese desorden, alguien se debe beneficiar. Porque es evidente el desorden eléctrico que hay en Santo Domingo. Si existe es porque alguien se está beneficiando. Me imagino que sí. Me imagino que sí. ¿No lo quiere decir quién? No, no. Yo no sé quién se está beneficiando. Pero usted va a creer en algún tiempo, la verdad, puede saber quién es. No, definitivamente yo creo que no. Yo creo que eso... Alguien se beneficiará, pero no desconozco quién. El ingeniero Mario Barillo es gerente de la empresa eléctrica. El desorden del cablerío del sistema eléctrico en Santo Domingo tiene que ser regulado en coordinación, municipio, empresa eléctrica. Y hace falta una modernización del sistema actual eléctrico en la región y lograr una autonomía que le permita caminar con pies propios y de mejor manera al servicio eléctrico en Santo Domingo.